La Elena Estudio Inmobiliario, compraventa y alquileres en general, administración de propiedades, tasaciones profesionales, Paraguay 1758, teléfonos 482-855-485-3798. Aprovecho para, yo creo que es momento nada más que de agradecimiento porque este tipo que es capaz de un acto tan sensible es porque adora a Newell y nosotros logramos esto porque se contó un montaje. Esto es un decente que quiere hacerlo. En las buenas y en las malas. A mi lado siempre tú, enferma sobre la mano, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío. Mi buen amor, mi gran amor, siempre contigo. Más, me traes cada día más, aleluya por el modo que tienes de amar. Más, tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el frigal, por esa forma cierta que tienes de amar. Más, tu cuerpo conmigo. Más, tu cuerpo con el mío no hace falta más, me quiero al lado mío cada día más. Más, tu cuerpo conmigo. 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 ¡Más que nada me dirá paz! ¡Aleluya por el modo que vienes llamar! ¡Más que nada me dirá paz! ¡Aleluya por el modo que vienes llamar! 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 Con un Tata el amigo, con un Tata el maestro Con un Tata triunfante, ni un sol volto disfrutó Con un Tata sonriente, con un Tata admirado Con el Tata Martín Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de Servicios de Recolección y Barrido Manual de Calles y Afines de la Ciudad de Rosario Marcelo Pipi Andrada Conducción Junto al compañero trabajador, siempre Con un Tata triunfante, ni un sol volto disfrutó Con un Tata sonriente, con un Tata tirado Con el Tata Martín Todo lluvia el canto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!